Las plantas son la base fundamental para la vida en la Tierra y una parte importante de la nutrición humana, además de que protegen al planeta contra el calentamiento global, por lo que este año la Organización de Naciones Unidas busca protegerlas de enfermedades y plagas. En el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la ONU informó que requiere poner en lo alto de la agenda mundial la importancia de proteger las plantas del comercio internacional y los viajes que en la última década se han triplicado y con ello ha aumentado la posibilidad de que se propaguen plagas y enfermedades, causando daños a las plantas y al medio ambiente, que también se ha visto afectado por el cambio climático. De acuerdo con un reporte de la ONU, las plantas proporcionan el 80% de los alimentos que consumimos y producen el 98% del oxígeno.